El Instituto Mexicano de Cinematografía promueve en Toronto las recientes producciones y coproducciones que se están proyectando en el Festival Internacional de Cine de Toronto. Monserrat Sánchez, directora del área internacional del Instituto, explicó que a pesar de que este año no hubo mucha representación de producciones mexicanas, como en otras ediciones, la participación del cine mexicano es muy relevante con el trabajo de actores y directores como Michel Franco, Guillermo del Toro, Gael García Bernal, Daniel Jiménez Cacho y Damián Vichir. Por su parte, el Cónsul General de México, Porfirio Fierry Muñoz, afirmó que México siempre ha sido parte de este festival tan importante para la industria cinematográfica, y detalló que en este discurso se están presentando cinco producciones y coproducciones mexicanas, así como dos largometrajes. Con información e imágenes de Isabel Inclán, corresponsal en Canadá, Notimex.